Hola, bienvenidos a hoy que comemos. La receta que vamos a hacer hoy es un sencillo, rico y saludable pastel de brócoli. Vamos a necesitar un brócoli mediano, un trozo de cebolla, jamón de pavo, cuatro huevos grandes, queso mozzarella, sal y pimienta. Lo primero que vamos a hacer, lavamos bien el brócoli y separamos las flores dejando un trocito de tallo. Ponemos agua al fuego y cuando rompa a hervir le echamos un poquito de sal y echamos el brócoli. Lo vamos a tener hirviendo unos tres minutos. Debe de quedar durito, terminará de hacerse en el horno. Lo que sería dejarlo un poco al dente. Cuando ya esté hirviendo esos tres o cuatro minutos, lo escurrimos y ponemos en un recipiente que sea apto para horno, lo vamos a engrasar con un poquito de aceite de oliva. Y añadimos el brócoli hervido. Le echamos también la cebolla bien picadita, un trozo de cebolla que esté picadito en trocitos pequeños. Le echamos también el jamón de pavo cocido en trocitos también en daditos, picadito. Le echamos un poco de queso mozzarella. Y ahora batimos los cuatro huevos con un poquito de sal y pimienta. Lo batimos bien y ya cuando lo tenemos batido, lo echamos sobre el pastel, sobre lo que tenemos en el recipiente. Ahora lo vamos a meter al horno a 180 grados precalentado durante 30-35 minutos, hasta que veamos que el huevo ha cuajado y se va dorando. Entonces ya lo sacamos del horno y ya tenemos hecho nuestro pastel de brócoli. Espero que esta receta te haya gustado. Puedes dar a me gusta o dejar un comentario debajo del vídeo. Y si aún no lo has hecho, puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube y te tendremos informado de todas las nuevas recetas. Nos vemos en la siguiente receta. ¡Hasta luego!